Y llegó la parte favorita de muchos de ustedes y la mía, que es cuando la gente se reinventa y quiere echar para adelante. Y este es el caso de Donutería. Donutería nació de la necesidad de liberar el estrés y mantener la mente ocupada a raíz de un año pandémico. Comenzó con solo 12 sabores de topping y actualmente cuenta con 30 toppings. Además de las donas regulares, también cuentan con Waffle Donuts, Donuts Bike y Donuts Twist. Los recogidos son en dorado, pero también se hacen entrega a cualquier parte por un costo adicional. Así que mira, búscalos en Facebook y en las redes sociales como Donutería PR. Donutería PR. Y aquí ya como que se están acabando. ¡Qué rico! Yo quiero las de chocolate, así que me visito por aquí. Síguelos ahora, Donutería PR, búscalos. ¡Qué rico! Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Guárdame, guárdame! Yo quiero, Donutería PR.